¿Qué es la entrega central y lo valledor? La entrega central y lo valledor son el puente entre el campo y la mesa de todos los chilenos. Hemos dicho que a Chile y a los chilenos no le pueden faltar alimentos. Somos una cadena muy unida que hoy día estamos trabajando por el orden público y por la seguridad de Chile. Nosotros acabamos de hacer un trabajo como Sociedad Nacional de Agricultura para hablar del desarrollo de la agricultura chilena y uno de los principales lomos de toro que tiene la agricultura es restablecer el orden público y la seguridad del país. Hoy día queremos sinceramente agradecer a la vega central y a lo valledor toda la inversión que están haciendo para que el agricultor que llega a la vega con su trabajo, con sus productos, se sienta seguro. Y también para que el consumidor que llega a la vega central y a lo valledor se sienta seguro y así poder estar tres veces al día en la mesa de todos los chilenos. Aquí el único que sobra en esta cadena es el delincuente. No podemos permitir que el delincuente interrumpa la cadena de abastecimiento de alimentos tan necesaria para todos los chilenos.